No hay nada peor, lo sé, que la mujer Quiere ser a la vez bonita y mala Es como una traición al corazón Combinación, pistola y bala Bonitas todas son, es la razón Que aquí les doy la voz de alerta Lo malo no se ve, por eso es que Si bella es cierre las puertas Lo digo, porque me pasó contigo Fuiste el peor de los castigos Que Dios me pudo mandar Malita, con una cara bonita Como moderna afrodita Bien, me supiste engañar Cara preciosa, la más hermosa Cuerpo de diosa, pero malvada Me despreciaste, me traicionaste Y atravesaste con una espada Si anulo, me has dado veneno puro Mi negra yo te lo juro Conmigo conmigo, me has acabado Arpía, acabas con mi alegría Pero ha de llegar el día en que pagues por tu maldad Bonita, así era mi madrecita Pero la dejé solita por seguirte hasta el final Lamento, de veras mucho lo siento Pero mi arrepentimiento muy tarde ha llegado ya ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.